Por la gracia de los iris, rama, nubis y amo, si habéis visto mi tumba, a mí no me preocupa una exhumación. Todo el pueblo me adora, no hace falta votarme, me tienen devoción, porque mueren conmigo. Pero literalmente, el día que me mueran mis embalsamadores, me meterán un gancho muy fino en la nariz, removerán mi seso, como el que bate un huevo, hasta que mi cerebra me salga por aquí. Rebañarán mi cuerpo, igual que a una centolla, y un frasco con adobo, malbajo y el pulmón, y luego en las toteas, para que me amojaré. Entre braguitas flacancas, me tenderán al sol, he madurnado en pálsamos, voy dentro de un sarcófago, en un cortejo espléndido, de luz y de color. Pero a mis allegados, no estarán muy tranquilos, porque saben que la mitad se enterrarán conmigo. El día que yo me muera, va a hacer falta más de un taxi, que nadie encienda una vela, que las vendas prenden fácil. Cuando vaya con mis muertos, en alegre pasar calle, que me entierren en el valle, de los reyes, por supuesto. Y se enterrarán conmigo, mis soldados, mis obreros, mis tesoros, mi dinero, y mis mejores amigos. Y completando la escena, con más alegría que pena, mi cuñado, el mente gato, doscientos esclavos negros, y al laito de mi suegro, mi gato, mi gato, mi gato, que suene una fanfarria de trompeta, y este la plaza repleta, a la sombra de las figuines. Allí entrará en la tumba el arquitecto, que es el que cierra por dentro, con lo que ha cobrado, que brinque. El día que me vaya, solo quiero, un acto sencillito y muy austero, y que digan de mí los ciudadanos, fue un faraón campechano, aunque matara a su hermano. Del Cairo, del Cairo, faraón del Cairo. Del Cairo, del Cairo, del Cairo, faraón del Cairo. ¡Quieto!